Es un hombre incomparable, de buenos afectos y sensaciones agradables. Antonio Mohamed está a 48 horas de regresar a Tijuana, pero ahora, como técnico del gran rival América, el turco habla en exclusiva con Azteca Deportes de su reencuentro con la frontera mexicana y los Xolos. Van a seguir muy bien. Hay cosas, hay amores que nada lo puede separar. Entonces, con Tijuana fue un amor y quedó algo único. Es un lugar donde fui muy feliz y creo que así voy a ser recibido, como fui despedido, con mucho cariño, porque fue un momento inolvidable, tanto para Tijuana como para mí. Mohamed está en el lugar que quiere y con proyectos importantes para desarrollar con las Águilas. Una responsabilidad muy grande, ser entrenador de un equipo tan importante como América, que mueve tanta información y tantas masas. Es otra obligación. El primer día que firmé contrato, que pasé por esta puerta, sea la responsabilidad es otra. Personaje de retos, de compromisos y lealtad a principios y filosofías propias. No me autorizo a no dar mi mejor versión en este club. Entonces, me veo autoexigir constantemente para estar preparado para cada partido, para hacer la lectura correcta de cada juego. Tipo sincero que sabe lo que significa estar de vuelta en el fútbol mexicano. Por eso uno te dije que tiene que estar preparado para llegar a este lugar, porque sabe que va a recibir mucho más palo que caricias y bueno, espero poder adaptarme lo más rápido posible. Antonio Mohamed, Refresca, la dirección técnica de la América, Gerardo Melín, Azteca Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!